Ahora nos continúa con otro punto. Nos escucha diferentes políticos de AFP con marcha. Pero también nos guarda pueblo. Nos es un país democrático y nos marcha. Pero ahora nos llega aquí adelante. Guarda de punta también. El terreno con Benny y Mike y Manas y fiesta con él. Aquí me tengo un ejemplo. Y aquí vamos a mirar un cara de Leóncita, Arons con Mike y Manas. También está en la fiesta del terreno. Aquí hay un email del año 2013. Y aquí hay un email que no se lo logró poner a mano arriba de J. Aquí hay un email que no se lo logró poner a mano arriba de J. Aquí hay un email que no se logró poner a mano arriba de J. Leóncita, buenas tardes. Aquí hay una compañía que está interesada en comprar terreno en la barcadera. Aquí hay un email que está esperando arriba para el draft contract de compra. Para la firma, ahora estoy en la fiesta de un down payment de 100.000 florins. Un email. Dada de 2013 Pero tranquilo OEM también tiene Si el pueblo está tranquilo No está haciendo nuestra voz Entonces, aquí está 100 mil Nos está en terreno de 3.2 millones de dólares Entonces, tú refaile también A ver para OM Entonces, ahora más que el man llega Entregar una petición democráticamente Cuál es la explicación también Con la placa que ocurre O sea, por acá va arriba Y tú también está en la OEM Ahora, cuando nos miramos un rato Lo cual está tomando lugar En el loto para el deporte Nos queda remarcar, aquí En el propio reporte de gasto En el año 2010 Cuando nos notaba a tener En el mes traje un reporte En el reporte de General Expenses Con el gasto general A subir con 226% En el año 2010 De la primera año De 800 mil Para 2.8 millones Con más de 2 millones de dólares No es eso Ahora, mira El reporte de la OEM Con el siguiente año En el año 2010 Y en el año 2011 Cuando nos logran Van quedando un rato Solamente en el gasto general Voy a mirar aquí Y en el año 2010 Y en el año 2011 Junto a costa Loto para el deporte Más de 2.5 millones de dólares Que ahora arrancar De manera cruel De los deportistas Que pasen Investigaciones del loto Nos vemos en el año Arriba y parte Ya aquí Más de 2.5 millones de dólares